Bueno, un playoff puede pasar cualquier cosa, todo el mundo sabe que son partidos muy complicados, pero lo importante es que vea al equipo mentalizado, con ganas de hacer algo bonito este año, como ya dije en otras ocasiones, y vamos a ir a por ello. Bueno, Asier es un hombre de experiencia, que sabe gestionar estos momentos muy bien, y yo creo que nos está llevando por el camino correcto. Simplemente las gracias por los premios que he mandado durante la temporada, y sobre todo por el apoyo que siempre me he recibido desde el primer momento que llevé.